Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo la vida de Teresa Vinsmont, ella fue una escritora chilena y su vida parece sacada de una novela, ella pasó a la historia por su triste vida, por sus libros, por sus amistades con otros escritores y por su rebeldía, esta biografía es analizada por petición de Bernie Vargas, Ariel y Daniela Mansilla. María Teresa Las Mercedes Vinsmont nació el 8 de septiembre de 1893 en Viña del Mar, en Valparaíso, en Chile, fue hija de Federico Guillermo Vins y Brieva y de la esposa de este, Ludvictoria de Mont y Mont. El matrimonio tuvo seis hijas, siendo Teresa la segunda de estas. Su padre era descendiente de la realeza prusiana y su madre descendía de la aristocracia española. Su familia era una de las más populares y mejor posicionadas de Chile, llegando a tener una gran fortuna. Su infancia se desarrolló rodeada de lujos y con todo tipo de comodidades, además acudía continuamente junto a su familia a lujosas fiestas y banquetes. Teresa recibiría una educación solo destinada a la alta sociedad, tuvo muy buenos tutores y su educación se basó en tener la mejor preparación posible para convertirse en una muchacha casadera. Ella fue formada para poder ser una gran dama y poder desenvolverse fácilmente entre las grandes esferas tanto de Chile como del extranjero. Aprendería idiomas, letras, música, canto, baile y distintas materias. Su educación fue muy disciplinada y se crió junto a institutrices y numerosas niñeras. Desde bien pequeña, Teresa dio signos de que no era como sus demás hermanas. Estas pasaban el tiempo peinándose las unas a las otras, jugando con muñecas o probándose vestidos, mientras que ella prefería estar sola en su habitación leyendo. Su madre incluso la prohibiría leer, agrediéndola físicamente para arrancar los libros de sus manos. Teresa se convirtió en la oveja negra de la familia. Sus hermanas siempre recibían toda clase de elogios por ser unas niñas sumisas y obedientes, mientras que ella era castigada durante horas o incluso días. Teresa fue creciendo, convirtiéndose en una muchacha muy rebelde, simpática, carismática, atractiva, amante a la libertad, inteligente, creativa y con mucho talento. La joven conseguía atraer todas las miradas cada vez que entraba en un salón. Su belleza y su carácter indomable atraía la atención de todo aquel que estuviera presente. Un día su familia celebró una gran fiesta en su casa y allí conocería un hombre llamado Gustavo Balmaceda Valdés. Él era unos años mayor que ella, pero enseguida surgió un flechazo entre ambos. Teresa y Gustavo inicieron un romance pese a que la familia de ambos no aceptaban este amorío, pero la pareja finalmente se casaría en secreto en el año 1910 pese a la negativa de ambas familias. Teresa tenía 17 años en el momento de la unión y el 25. La pareja parecía estar muy enamorada, pero enseguida surgieron los primeros problemas. Gustavo era un hombre que padecía de celos enfermizos, además era alcohólico y su empleo como funcionario no le gustaba, desembocando toda aquella frustración en la relación. Al poco de casarse, la pareja se instaló en la ciudad de Santiago de Chile. Allí nacerían sus dos hijas, Elisa y Silvia Luz. Teresa no era feliz en su matrimonio. Ella tenía muchas inquietudes, así que empezó a acudir a salones literarios donde se reunían los intelectuales de su época. Aquellos lugares normalmente eran visitados solo por hombres. Esto provocaría que tuviera más problemas matrimoniales, ya que su marido estallaría en celos y se preocuparía mucho por su reputación. Durante varios años, la familia se mudaría en varias ocasiones, instalándose temporalmente en las ciudades de Iquique y Valdivia. Por aquella época, Teresa se sentía profundamente sola, en ciudades completamente desconocidas para ella y con un marido demasiado celoso y autoritario, así que se dedicó a escribir una serie de diarios íntimos donde reflejaba todas aquellas vivencias y sentimientos. Poco a poco, Teresa empezó a conocer a gente con sus mismas inquietudes y logró entalar amistades con poetas y artistas. Incluso se involucró en movimientos reformistas, anarquistas y feministas. También daría a conocer sus escritos bajo el sudónimo de Tebac. Esto provocaría nuevas discusiones matrimoniales y su marido decidió mandarla a la ciudad de Santiago junto a la familia de su marido. Durante su estancia en Santiago junto a su familia política, Teresa inició un romance con el primo de su marido, Vicente Palmaceda, al cual le llamaba bicho de manera cariñosa en sus diarios. Esta relación amorosa fue descubierta por su marido, y Teresa fue juzgada por un tribunal familiar y fue condenada a ingresar en un convento en octubre de 1915. En dicho lugar, sería internada junto a mujeres que tenían serios problemas mentales. Unos meses después de ingresar en aquel edificio santo, Teresa intentaría suicidarse. En el verano de 1916, Teresa escapó del convento gracias a la ayuda de su amigo, el poeta Vicente Huidobro. Ella se difazaría de viuda y juntos oyeron a Buenos Aires, en Argentina. En esta ciudad, ella disfrutaría la libertad, se relacionaría abiertamente con otros escritores y poetas y no tenía que esconderse ni dar explicaciones a nadie. Teresa disfrutó de su libertad como mujer, empezó a usar pantalones, dio rienda suelta a su pasión y a su sexualidad, bebía, fumaba y charlaba con amigos, además de visitar continuamente salones literarios donde solo podían acudir los hombres. En el año 1917, Teresa publicaría dos libros, los cuales se titularon Inquietudes sentimentales y Los tres cantos. En aquel mismo año, uno de sus amantes se suicidó delante de ella y esto provocó que Teresa decidiera abandonar a Argentina para embarcarse hacia Nueva York, pero la confundieron con una espía alemana y no la dejaron desembarcar, así que decidió entonces viajar a España, instalándose en la ciudad de Madrid. La joven recorrería las calles madrileñas, acudiendo a toda clase de salones de tertulia. Allí entalaría nuevas amistades con escritores y poetas, además de iniciar diferentes romances. En el año 1918, publicaría dos libros en España, los cuales se titularon En la quietud del mármol y Anuarí. Ambas obras tuvieron una gran aceptación y fueron muy bien valoradas. En el año 1919 regresaría a Argentina, instalándose de nuevo en la ciudad de Buenos Aires y allí escribió un nuevo libro, el cual se tituló Cuentos para hombres que todavía son niños. Tras esto, Teresa viajaría a Londres y después volvería a España, visitando las ciudades de Madrid, Sevilla, Granada y Córdoba. Posteriormente recibiría la noticia de que sus hijas se encontraban en Francia junto a la familia paterna de estas y Teresa no lo dudó, ella se instalaría en París para poder verlas. En París, ella alquilaría un modesto apartamento y consiguió que los familiares de las niñas dieran su consentimiento para que Teresa pudiera verlas. Ella se volcaría en sus hijas, las llenaba de regalos, disfrutaba cada segundo con ellas e incluso consiguió que pasaran algunos días de la semana junto a ella en su apartamento. Los días que no tenía sus hijas con ella, Teresa recorrería los salones parisinos, disfrutando de las tertulias y de sus amistades. Teresa tenía en mente en recuperar a sus hijas e instalarse con ellas en Suiza, pero estos planes jamás llegaron a realizarse. Un día recibió la fatídica noticia de que la familia paterna de sus hijas tenían que regresar a Chile y con ellos se tenían que marchar las niñas. Teresa lloró amargamente la ausencia de sus hijas. Ella dejaría de escribir y se entregaría a la mala vida, bebería demasiado, se entregaría a numerosos amantes, fumaría opio y tomaría todo tipo de sedantes para evitar sentir todo aquel dolor que la consumía por dentro. Teresa añoraba tanto a sus hijas que se sumió a una profunda depresión, llegando a la conclusión de que no quería vivir más. Tras meditar durante algunos días, finalmente decidió suicidarse. Ella consumiría grande dosis de un sedante llamado Veronal y quedó inconsciente en la cama. Al día siguiente fue encontrada aún con vida por la portera de su edificio y fue llevada de inmediato a un hospital. Allí agonizaría durante dos largos días, falleciendo finalmente el 24 de diciembre de 1921 a los 28 años de edad. Sus restos mortales descansan en el cementerio de Père-le-Séz en París, en Francia. Teresa fue una mujer adelantada a su época. Ella era un alma libre que lo único que amaba en esta vida era a la escritura y a sus hijas. Ella no tuvo suerte, se casó con el hombre equivocado y finalmente fue alejada de lo que más amaba, sus hijas. Teresa tuvo una vida corta, pero sí bastante intensa, digna de una novela. Ella acabaría escribiendo algunos libros que tuvieron bastante éxito y fueron muy bien acogidos, pero nada de esto fue suficiente para ella. Lo único que quería era poder vivir tranquila junto a sus hijas y no se lo permitieron. La tristeza y la depresión provocaron que decidiera abandonar esta vida antes de tiempo, por evitar aquel dolor que la estaba devorando desde su interior. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Teresa Vinsmont. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedísis que hiciera un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por suscribiros y por ver los vídeos. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!